GG, somos hijas de la tormenta, bienvenidos a Raza Mundial Un día de furia, sí, un poco de lo que fui, infeliz de verme así Confusión, redención, cuando en el asunto no hay solución Ya no queda emoción, se fugó en este tropiezo De quebrar más de un espejo, mala suerte, me divierte Mala suerte, que persigue mi destino y no me fío Si ya yo no me río, de cualquiera que domine esta era Si cagarme fue su lema, distraída no me encuentra Si la bala se acelera y el dinero no perdona Necesidades, perras, necesidades, perras Resistir un poco, pa' volver de a poco a mí Amargo este sorbo, intentando no morir Normal, es normal, hasta que te avasalla Vaya donde vaya, me acompaña, mala manna Ay, escuchao el dolor de mis dientes crujiendo Mandíbula apretada, aunque sea que esté durmiendo Es el estrés de este mes, soy inquilina, vengo siendo Y si peleo más con él, mañana me cobra riendo Sueno como extranjero, aunque les hablo de mi cuerpo La mala suerte no justifica lo que somatizo de adentro Quisiera aspirar, el suelo sediento Pero pierdo en el intento, siempre De dar mi aliento, de dar mi aliento De dar mi aliento, ya Resistir un poco Pa' volver de a poco Pa' volver de a poco Pa' volver de a poco En el centro de mi cuerpo están los cuervos Esperando pa' comer buenos momentos Transformarlos en tormento Pesadillas cuando duermo Despertar en el infierno Hoy me toca ir más lento Ver un poco lo que tengo Pa' romper la mala racha De este cuerpo que cansado ya no aguanta Dolor de cabeza me acechan hace varios días La moral bien distraía Y en los bolsillos polilla Hacen fiesta Bienvenido a esta era De promesas incumplidas Relaciones de mentiras Y mentiras bien creídas Y mentiras bien creídas Resistir un poco Pa' volver de a poco a mí Amargo este sorbo Intentando no morir Siento un motivo Se número en mi mente Un día más, un día más Pa' levantarme sonriente Un con bolsillos vacío La esperanza latente Y tengo menos que ayer Y quizás más que mañana No hablo de lo material Aún hay gente que se extraña Ya, ya, ya Hermana voy a dejar el tema hasta ahí Hermana termina el tema La rueda rígida se puso brígida Aquella mañana Desperté con la noticia Que un amigo ya no estaba Y caché que la gente Con sus demonios luchaba Nada del sistema queda Si la vida se acaba Si la vida se acaba Resistir un poco Pa' volver de a poco Pa' volver de a poco Resistir un poco Pa' volver de a poco Pa' volver de a poco a mí Volver de a poco a mí Volver de a poco a mí Hijas de la tormenta En la casa Raza mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!